A partir del 30 de septiembre próximo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el respaldo de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, activará la segunda etapa de la maratónica faena que permitirá a cientos de trabajadores, tripulantes de la Flota Pesquera Nacional renovar su certificado de zafarrancho, documento obligatorio para las personas que elaboran actividades marítimas o fluviales. Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024, el INAH se trasladará a varias zonas del país para el desarrollo de los talleres. En el caso de la zona sur, estarán el martes 1 de octubre en el Centro de Formación del INAH, ubicado en Ciudad Cortés, mientras que el miércoles 2 de octubre en el Hotel Botánica en Puerto Jiménez y el jueves 3 de octubre en el Hotel Casa Roland en Golfito, los tres días de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Las actividades formativas no tendrán costo para las personas participantes. Este certificado acredita que las personas tripulantes de embarcaciones se encuentran debidamente capacitadas para atender situaciones particulares de emergencia y es de carácter obligatorio para zarpar. Cientos de esos documentos están vencidos o por vencerse. Durante la primera etapa que se desarrolló en junio, cerca de 450 personas de Punta Arenas, dedicadas a la pesca artesanal, pesca de palangre, pesca deportiva y turoperadores de zonas costeras, completaron el curso de refrescamiento básico de embarco, conocido en el sector marítimo como zafarrancho. Los talleres tienen una duración de 4 horas y de previo las personas interesadas tienen que estudiar una serie de recursos audiovisuales que están disponibles en la página web de Lina. Para facilitar la inscripción, las personas interesadas deben presentarse en su lugar de conveniencia 30 minutos antes del inicio de la actividad. Aportar las cédulas de identidad y el certificado constancia del curso de zafarrancho vencido o próximo a vencer.